Hola mis chulas, bienvenidas de nuevo a mi canal, hoy les traigo estas hermosas uñas son una recreación que me pidió una de mis seguidoras Miriam Castellanos un saludo para ti mi chula y muchas gracias por todas las ideas que siempre me mandas siempre me andan mandando ideas de como hacer efectos diferentes miren esta es la imagen que ella me envió entonces yo quise tratar de hacer algo parecido mis chulas con lo que yo tengo porque ya ven que pues también las fotos tienen filtros y hacen que se miren los colores más vivos o así entonces yo traté de utilizar lo que tengo mis chulas aquí ya tengo mis uñitas preparadas y estoy utilizando las uñitas de Long Estilero recuerden mis chulas que estas uñitas las acabo de agarrar en CB Nails así es que esta pues sería mi reseña sobre estos tips aquí estoy aplicando el segundo color les di varias capitas mis chulas a este difuminado porque como que no agarraba bien el color entonces si pasé como unas tres veces para que quedara bien bien vivo el color aquí como ven esta un poco como que se pierde entonces si tuve que volver a pasar para que agarrara bien vivo el color como en la foto y como les estaba contando Miriam Castellano es una de mis seguidoras que siempre me envía mis chulas ideas de como hacer efectos y todo eso y la verdad mi chula te lo agradezco muchísimo como tu sigue me enviando yo en veces no los recreo o no los trato de hacer por falta de tiempo mis chulas pero a mi me encanta que mis seguidoras me tomen en cuenta así es que estoy super agradecida con ella y me encanta recibir sus mensajitos y sus ideas y videos que siempre me manda aquí en este caso para hacer el difuminado estoy utilizando este acrílico capuchino mis chulas es muy parecido a la foto entonces así es como yo lo utilizo para hacer el difuminado de arribita le puse dos veces lo estuve aplicando ya saben que yo hago el difuminado con dos perlas ya les he enseñado en videos anteriores como lo realizo y por supuesto paso a encapsular mis uñitas muy bien mis chulas porque recuerden si no las encapsulamos bien se pierde el difuminado y eso no queremos que pase entonces es muy importante cuando hagamos un difuminado encapsular muy bien la uña eso es de lo que se tienen que asegurar para que no se nos eche a perder el difuminado aquí ya estoy limando con mi maquinita de trio mis chulas yo se disculpenme no les he hecho la reseña de la maquinita de trio les pido una disculpa mis chulas por falta de tiempo pero ya pronto lo tendrán varias me han preguntado que maquinita utilizo entonces eso ya viene en camino nomas tenganme poquita paciencia mis chulas y pronto se los haré el videito después limo con mi limita spongy limpiamos el exceso de polvo mis chulas y ahora si viene la parte dificilona de estas uñas recuerdan como en la imagen tiene una butterfly una mariposita como ven aquí entonces yo la traté de hacer mis chulas espero y les haya gustado como me quedó estoy utilizando ay perdón estoy utilizando pinturas acrílicas de colores ya que no las había utilizado antes mis chulas para hacer los diseños pero en este caso la estuve utilizando para hacer esta mariposita aquí estoy haciendo simplemente lo de alrededor y ya después voy a regresar para refinir bien la mariposa perdón después de hacer el delineado de la mariposa paso con los colores mis chulas ya que yo miro que se utiliza el color amarillo y el color rosita entonces ahí trato de hacer mi obra de arte recuerden que somos unas artistas mis chulas ustedes siéntanse orgullosas de todo lo que hacen aunque no les salga perfecto yo la verdad no sentí que me salió perfecta la mariposa pero pues le eché ganitas y me gustó como quedó la verdad me gustó más así ya del último pasé a delinearlo más lo negro mis chulas y no me gustó mucho como lo dejé delineado miren aquí ya como que quedó muy grueso el delineado en negro me gustaba más como se miraba con el puro color y el delineado muy poquito muy mínimo entonces paso a aplicar unos cristalitos en la mariposa que viene siendo como la carita y el cuerpecito porque así estaba en la imagen y después de eso estuve aplicando pues otros cristalitos en las demás uñas paso a aplicar el gel mate de Kupa muy con mucho cuidadito mis chulas ya que ya había aplicado el gel en brillo en la mariposita para que quedara así resaltara bien brillosita entonces yo mire que en todas las demás uñas eran mate entonces con mucho cuidadito estuve agarrando una brochita para delinear muy bien el mate y no manchar la mariposita para que quede la mariposita bien bien brillosita mis chulas entonces así lo estuve haciendo también en mis uñitas con los cristales ya que había aplicado los cristales antes después dije me hubiera ahorrado tiempo si primero hubiera aplicado el mate luego hubiera dibujado la mariposita y luego hubiera aplicado los cristales pero me emocioné y lo hice todo al revés mis chulas en veces es bien importante pensar cómo está el diseño y hacerlo de los pasos por los que nos ahorremos tiempo mis chulas yo en este caso lo hice al ahí se va pero si yo me hubiera puesto pensar muy bien que primero era más rápido si las pintaba mate y después aplicar los cristales y después dibujar la mariposa me hubiera ahorrado muchísimo tiempo pero así nos quedaron mis chulas espero y sean de su agrado déjenme saber qué piensan aquí abajo en los comentarios cómo ven si me quedó el diseño o no me quedó déjenme saber cualquier cosa y anímense a recrearlo mis chulas las invito a que lo recreen y gracias por estar aquí conmigo las quiero mucho y nos vemos en un próximo video bye bye